Música Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios Nueva ley, nueva alianza, en la nueva ley Jueves de la tercera semana de cuaresma El Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo del 14 al 23 En aquel tiempo Jesús expulsó a un demonio que era mudo Apenas salió el demonio, habló el mudo y la multitud quedó maravillada Pero algunos decían, este expulsa a los demonios con el poder de Belzebú El príncipe de los demonios Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina Y se derrumba casa por casa Si Satanás también está dividido contra sí mismo ¿Cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Belzebú Entonces, ¿con el poder de quién los arroja a los hijos de ustedes? Por eso ellos mismos serán sus jueces Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios Eso significa que ha llegado ustedes al reino de Dios Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio Sus bienes están seguros Pero si otro más fuerte los asalta y los vence Entonces le quita las armas con que confiaba Y después dispone de sus bienes El que no está conmigo está contra mí Y el que no recoge conmigo desparrama Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En el Evangelio de hoy Jesús presenta la vida cristiana como un combate Si se acepta que Jesús obra con el poder de Dios Hay que comprometerse con Él Porque de modo contrario, dice Jesús El que no está conmigo está contra mí Los que no se declaran a favor de Jesús Y más bien se oponen a Él Se justifican diciendo que Él expulsa demonios En virtud de un poder diabólico más fuerte Que los espíritus impuros que expulsa a los hombres A estos Jesús les responde que Satanás no puede haber dado poder Para que luche contra el mismo Satanás Y su dominio en la tierra Las acciones de Jesús que vencen el mal Y su señoría en el corazón de los hombres Y la historia son una prueba que ha comenzado el reinado de Dios Satanás tenía todo bajo su dominio Pero ha llegado alguien que es más fuerte que Él Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaicor Campuzano Lo que pasa es que sus adversarios no quieren reconocer Lo evidente que ya ha llegado el reino prometido Que ya ha llegado el que es más fuerte que el maligno Y está entablando con Él una lucha victoriosa Es que si reconocen esto Tendrán que aceptar a Jesús como el Mesías Y hacer caso del testimonio que está dando Más aún, los que no le aceptan Se inmunizan contra lo que diga Jesús No hay sinceridad No quieren ver la luz Jesús les acusará en otras ocasiones De pecar contra el Espíritu Santo O sea, de pecar contra la luz Y no queriéndola ver A pesar de que sean evidentes La fidelidad a Jesús se convierte para su discípulo En fidelidad al reino de paz, justicia y bondad La manifestación definitiva de la victoria del reino Y de Jesús Es el hecho de que el demonio No tiene ya poder sobre el mundo y la humanidad Sin embargo, esto no ocurrirá totalmente Sino hasta el final de los tiempos Cuando dice San Pablo Todo incluyendo la muerte Será puesto bajo los pies de Jesús Mientras tanto, nos acogemos Al poder salvífico de Jesús Que obra en la medida que estamos con Él El Viernes Santo Durante la adoración de la cruz Cantaremos una lamentación Que Dios pone en labios del profeta Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Dios se ha quejado hoy De que su pueblo no le escucha Se podría quejar también de nosotros Bautizados y creyentes De que somos sordos De que no escuchamos Lo que nos está queriendo decir esta cuaresma De que no prestamos suficiente atención A su palabra La Virgen María, Maestra Como en otras tantas cosas De nuestra vida cristiana Nos ha dado la consigna Que fue el programa de su vida Cuando dijo Hagas a mí según tu palabra Que el Señor los bendiga Oh, mira ya en el Calvario En la roca hay una cruz Muerte que engendra la vida Nuevos hombres muera luz Cristo nos ha salvado La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones